Hola, señora Bernita. 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 Hola, mis amores y patitas. Te invito por favor a abrir la puerta. Estoy cerrando la puerta del servicio. Póngale más volumen al palante, por favor. Póngate, por favor. Señora Bernita, acompáñame por favor. Más volumen. Perchiclox que está en camino y Perchiclox, ¿no? Perchiclox que todavía no nos va a acompañar. Inti, Inti, más volumen al parlante, pedile. Laura, que nos acompaña de Perchiclox. Bueno, este es un día muy especial para la compañía. Hoy día celebramos la dieta de San Jorge y por segundo año estamos dando un pequeño aporte al gran trabajo que se realiza en los albergues. Hoy tenemos siete albergues que nos acompañan y espero no llorar porque realmente me interrupción a muchos agradecerles a cada uno de ustedes por el trabajo que vienen realizando y cuidar a estos animalitos que solo nos van a morir y a los cuales nosotros debemos tener la obligación de recibir el mismo nombre. Hoy día lo que estamos haciendo es entregar simbólicamente material que les va a permitir a ellos dar un apoyo a nuestros pequeños angelitos con patas que nos acompañen. Yo quisiera invitar a la señora Francisca Zalqui para que nos damos unas pequeñas palabras de cómo nos sentimos, cuál es nuestro día a día con el apoyo que realizamos a los animalitos. Señora Francisca. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por la presencia. Gracias a la cervecería nacional por venir, por visitarnos al refugio. Muchísimas gracias a los compañeros de diferentes albergues que siempre tenemos la necesidad del alimento con los animalitos. Muchas gracias a la veterinaria, a la doctora de Desma, que nos está acompañando con vacunas sanitarias. Gracias a medios de la presa que vienen y nos dan su vacuna por el bien común de los animales. Nosotros tenemos día a día la carencia del alimento, tenemos el abandono al paso de vivir día a día, pero lastimosamente de las personas hacia los animales. Descatamos productos de diferentes condiciones, detalles, sufrimiento, vigilados. Realmente el trabajo con los animales es día a día y es cansador a veces que esperamos nuestra vida, nuestro tiempo, pero cuando hemos realizado a los animalitos, vemos que vale la pena. Vemos que vale la pena el ayudarlos y verlos sanitos, un poco nos hemos encontrado. Ahorita acaban de ver el abandono del gatito, pero cuando vamos a buscar una salud habitante. Muchas gracias a la cervecería, gracias por acompañarnos, por visitarnos, por el equipo que nos dejando más. Gracias a la familia bastante que nos dejando más. Los animales fueron los primeros que nos toman a, van a utilizar en su material, van a utilizar en su material, van a utilizar en su material. Bueno, prácticamente que sí, van a utilizar en el desayuno. Gracias. Muchas gracias, señora Francisca. También quisiera invitar, por favor, a don Iván. Yo estaba conversando con ellos, el equipo estaba coordinando con ellos, porque cuando nosotros tenemos que acercarnos a ellos, tenemos que entender qué es lo que necesitan. Necesitan un tipo de alimentación, porque las condiciones de los animales son diferentes. Necesitan ropitas que tienen que ser fáciles, de hecho, tener un diseño de una casa muy práctica para que ellos puedan vestir esta ropita que los albergue ahora en el invierno. Pero también creo que es importante darle las condiciones en los centros, y por eso les estamos ofreciendo la entrega de unas bocetas. Señor Iván, qué importante es el trabajo, llegar aquí con los medios de comunicación que nos acompañan, un mensaje de sensibilizar a las personas, de que realmente tenemos que cuidar a los animales, y cuando ya están, acompañarnos hasta los últimos momentos, porque no son objetos y tenemos que cuidar por ellos. Gracias. Y yo primeramente quiero dar gracias. Gracias por la atención. Sabemos todas las personas a quienes trabajamos, a veces, 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 a veces. Gracias. 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 que sería Boliviana Nacional, en Bienestar de los Animales, ha dado inicio el año pasado con un equipo de voluntarios que trabajamos desde la casa para hacer nuestros recoladrillos. Hemos visto la necesidad, hemos estado con tres albergues a nivel nacional, con cinco albergues a nivel nacional, y este año estamos con siete en La Paz, hemos estado con Teruichín, entregándoles materiales. Pero hoy día, si bien estamos haciendo una entrega de más de 53 mil ítems, lo más importante que queremos es dar un mensaje a toda la sociedad que a través de sus cámaras nos está escuchando. Podamos cuidar a los animales, podamos darles el amor que necesitan, podamos retribuir todo el cariño. El compromiso de la compañía con la comunidad es trabajar en forma conjunta, y es lo que estamos haciendo, entendiendo las necesidades de los albergues, entendiendo qué es lo que necesitamos, y lo que más necesitamos es concientizar a la sociedad boliviana. Concientizar para poder cuidar a los animales. No solo el día de hoy, hemos empezado el año pasado, hace un mes hemos estado dando la donación en el albergue Angelino, en la ciudad de Oruro, y vamos a continuar. Quiero ahí mostrarles un poquito lo que es nuestra loseta. Esta loseta que más allá del compromiso de la compañía, esta loseta se viene desarrollando a través de los efluentes que salen de nuestra planta en la ciudad de Nalbo, que es una materia base para generar las losetas. Estas losetas que queremos que lleguen a todos los albergues para mejorar las condiciones, la infraestructura. Hoy día vamos a entregar una cantidad significativa en el albergue, y seguro que más adelante estaremos acompañándoles para ver cómo van mejorando, e invitar también a los albergues para poder trabajar en forma conjunta. Dentro de este proceso de economía circular que hace la compañía, estas losetas que salen de un proceso de economía sustentable, van a llegar con mucho amor a todos los albergues, y lo que queremos dar es un mensaje, un mensaje como lo enseñaba el señor Iván, que no solamente hoy día se celebra a nuestros grandes, nuestros amores de cuatro patitas, sino a estos señores que nos dan, ahí están llegando, soy chido, señora, le invito, por favor, dando continuidad a un gran trabajo que ha hecho Ferchi, no quiere llorar, porque es un gran amigo, y continuar dando este trabajo para que todos podamos organizar y trabajar en forma conjunta. Estamos esperando, pero si quiere dar unas palabras, porque no le voy a llorar. Gracias. 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 Gracias a todos los voluntarios que salen. Gracias a ese ejemplo que ha dejado Ferchi para todas las personas que distribuyan este gran apoyo. Gracias a los medios. Gracias. Quiero resaltar que en este trabajo conjunto de llevar el apoyo a los albergues, MIA, que es la de tele que nos acompaña, nos dice, no, yo voy a sumarme y yo voy a llevar de forma gratuita. En los que están haciendo los chalequitos, solamente voy a, ustedes páguenme la mano de obra, perdón, los insumos, yo la mano de obra. Entonces, qué lindo es sensibilizar con el corazón a cada uno de ellos. Y invitarlos a todas las empresas y instituciones que continúen apoyando a los aferes. Y sobre todo, concientizando a todos los bolivianos que estos animalitos tienen vida. No son objetos, no los dejen en las calles, tienen necesidades como las tenemos nosotros. El amor incondicional que nos dan cada día debería ser el cumplo de la misma forma. La representación de la familia se debe agradecer y celebrar este día con el amor que tenemos que transmitir con los seres humanos. Muchísimas gracias a todos por estar presentes en el día de hoy. Gracias.